Hola, buenas tardes, bienvenidos a la crónica de cierre de SerenityMarkets.com de hoy miércoles 21 de noviembre. Les habla José Luis Cárpatos. Una sesión en la que hemos tenido rebote. Esta es la mejor definición del día. Rebote, rebote en todos los sitios. Rebote en las bolsas, que buena falta les hacía. Rebote en tecnología en particular, rebote en el petróleo, tras caer ayer nada menos que un 6%, rebote incluso en algunas divisas, rebote en todos los sitios. Pero antes de ilusionarnos demasiado, no deberíamos olvidar que es bastante sospechoso que el rebote, que ya anticipo que no se basa en nada de especial, simplemente en la fortísima sobreventa que se estaba acumulando, basta ver el gráfico diario del Nasdaq, la caída estaba siendo durísima y la sobreventa acumulada pues también. Pero si ponemos el gráfico de 4 horas para ver un poco mejor el rebote, pues como vemos es bastante insignificante comparado con todo lo que se lleva caído en los últimos días. Es apenas un movimiento técnico sin mayor relevancia. Y además, parece que no es casualidad que el rebote aparezca pues precisamente hoy, aún no ha terminado la sesión en Estados Unidos, que es quien manda, pero que aparezca precisamente hoy, teniendo en cuenta que mañana es festivo en Estados Unidos, es el Día de Acción de Gracias, y que el viernes pues hay media sesión, con lo cual aquí los operadores norteamericanos habituales se van de vacaciones hasta el lunes. ¿Posible cierre de cortos de gente que estaba ganando dinero corto? Pues seguramente, ¿no? En casi todos los mercados. El caso es que, bueno, pues nos ha tocado rebote en bolsas, Apple que era un poco quien marcaba la cola del pelotón, ¿no? El que iba indicando por dónde iban los tiros, bueno, la cola, la cabeza, el pelotón. Pues bien, está rebotando, pero tampoco es una cosa para gran entusiasmo, ¿no? Ahí lo tenemos, más 0,61%, pues con todo lo que lleva caído, pues tampoco parece muy maravilloso, así que lo dejamos pues en un rebote técnico sin mayor historia. El petróleo tampoco tiene demasiados argumentos para la subida, lo de ayer fue demoledor, esa caída del 6% se ve pocas veces, lógicamente hoy pues está teniendo que rebotar, pero los indicadores no dan vuelta alguna. La subida se basa en los datos de inventario en Estados Unidos, inventarios de petróleo, de gasolina, de destilados, que más o menos se puede decir que le han sido favorables y también por un dato de importaciones de petróleo desde la India que ha estado bastante bien. Pero al final el problema que tiene el petróleo es que hay un temor a que el ciclo económico en el que nos encontramos, que es un ciclo claramente de enfriamiento, no de recesión, pero sí de enfriamiento, hemos dejado ya claramente atrás en todos los países del mundo, incluido Estados Unidos, el pico máximo del ciclo expansivo anterior, pues que todo esto vaya a hacer polvo a la demanda de petróleo. Las previsiones que hay de demanda de petróleo hasta el año 2023 pues son unas previsiones claramente a la baja y pues nos estamos encontrando con lo que hay. Al final, con razón o sin ella, esto es lo que hay. Trump ha contribuido lo suyo, hay que recordar cómo más o menos cuando andaba por aquí apareció diciendo que los países de Oriente Medio no estaban siendo agradecidos por todo lo que ha hecho militarmente por ellos y tal y cual, no para de decir Arabia Saudita que gracias por estar haciendo bajar los precios, bueno, cualquiera sabe. Pero tengamos en cuenta que esto va a provocar algo muy importante. Una cosa es el petróleo a 75 y otra es el petróleo a 50. Esto lo que va a hacer es que la inflación de las grandes potencias se dé la vuelta. Ese proceso de crecimiento relativamente tranquilo que llevaba, al menos los índices generales, la suyacente no porque se excluye energía, pero todo ese movimiento que estaban diciendo los bancos centrales, bueno, vale, pues tienes que seguir con tus planes de regularización y demás, se ha terminado porque con el petróleo así ya verán ustedes en los próximos meses si se mantiene por más o menos en algún punto que encuentre la estabilidad, la inflación se va para atrás. Y claro, nosotros nos preguntamos, y mucha gente, muchos analistas que lo han dicho hoy, y nosotros también, ¿de verdad va el Banco Central Europeo el año que viene, como dice Draghi, a entrar en un ciclo de normalización de su política de tipos de interés cero, como decía David McGeeble de Reuters, ¿de verdad va a hacer eso el año que viene, en pleno ciclo de enfriamiento económico, un Banco Central que en 2011 metió la pata hasta el Corvejón y subió tipos provocando o influyendo en la gravísima crisis del año 2012, desde entonces no se ha vuelto a atrever a subir tipos, lo va a hacer ahora en pleno ciclo de enfriamiento económico, como marcan todos los indicadores, ¿con el lío montado en Italia, en todos los sitios? Pues seguramente no, con lo cual, mucho nos tememos que los bancos centrales, pues, como pone el artículo ese que tenemos en portada de MacGyver hoy, pues se han quedado atrapados en esta política de tipos cero, así que ojo con esta bajada del petróleo, que no es una cuestión baladilla, muy importante. Bueno, otro factor clave en el día de hoy, Italia. Italia y España, en menor medida, porque la Comisión Europea ha echado para atrás, como no podía ser de otra manera, los presupuestos italianos, porque es que se saltan todas las normas de la Unión Europea, y ha advertido que va a iniciar el expediente sancionador, tal y como se esperaba, y ojo, porque también ha sido bastante crítico con los presupuestos españoles, que ya veremos esto cómo termina, posiblemente, según dicen en la prensa, pues a lo mejor es que no hay ni presupuestos, y se prolongan los anteriores, no se sabe. El caso es que han sido críticos. También el FMI ha rebajado sus previsiones sobre España en todos los parámetros. En suma, es lo mismo que estamos diciendo. Todos los indicadores, todas las previsiones, indican a que estamos entrando en un ciclo no contractivo, pero sí de enfriamiento, y no es momento para la normalización de los bancos centrales, que se están quedando atrapados. Es que el Banco Central Europeo ha llegado tarde a la normalización, ya no va a poder hacerla. Esto es muy importante y va a influir muchísimo en los mercados. No esperen, o tiene toda la pinta de que no esperen tipos altos en mucho tiempo. Y todo esto se ha visto bastante claro hoy, y hay mucha gente que lo está diciendo bien. En Italia, bueno, pues a pesar de esto, los activos italianos se han recuperado. Fíjense en la rentabilidad del bono italiano a 10 años, que es un poco la referencia. Ayer se iba al 3,70%, hoy está al 3,49%, porque también va de rebote. Van a leer mañana en la prensa un montón de razones para que el bono italiano haya mejorado, pero francamente no nos creemos ninguna, porque se dice que es que Conte ha hecho unas declaraciones conciliadoras diciendo que van a tomar medidas para que les aprueben los presupuestos. Pero qué medida. Si su socio de gobierno, Salvini, está toda la mañana pitorreándose literalmente de la Comisión Europea. Les ha dicho, cuando la Unión Europea les ha dicho que les iba a mandar una carta con el expediente sancionador, perdón, ha contestado algo así como que también espera muchas cartas en Navidad de felicitación y demás. Bueno, pues... Pero Conte, socio de Salvini, ahí en el consejo este que ha montado, en ese extraño gobierno de extrema derecha y extrema izquierda, todo mezclado ahí, pues ha dicho alguna cosa, pero así como muy de pasada, y Tría, el ministro de Economía, que hay que recordar que es independiente, no es ninguno de los dos partidos en el poder, está ahí precisamente para poner un poco de equilibrio, ha dicho que hay que sentarse a negociar y que hay que intentar arreglarlo. Bueno, estas declaraciones de Tría sí que son más creíbles que las de Conte, pero claro, ¿qué van a negociar? Si siguen con una cerrazón tremenda con el tema de los presupuestos. Pero bien, el mercado estaba muy tenso el bono italiano, pues hoy ha decidido, como en todos los otros mercados, que hubiera rebote y esto al final, pues ha tranquilizado a las bolsas europeas y ha sido bastante importante para que al final, pues tuviéramos un cierre, como vamos a tener bastante bueno, con subidas claras. Insisto, yo creo que la fiesta de mañana, pues tiene muchísimo que ver. La tecnología, ya hemos comentado que ha rebotado, aquí tenemos el sector tecnológico europeo, una subida del 1,87%, los bancos que habían sufrido mucho en los últimos días, pues también han rebotado, todos los que más habían bajado han rebotado por una ganancia del 1,92, automoción más 2,23 y el que menos ha subido, cuidar de la salud, porque es muy defensivo. Si recuerdan, ayer los defensivos eran los que mejor lo hacían, pues hoy los que peor, dentro de que no han bajado. Utilities, que ayer también tenía un día brillante, pues hoy con una subida del 0,23%. Y ya está, no le demos más vueltas ni saquemos más conclusiones, porque no hay nada más que hablar. El gráfico diario del Eurostor, pues sigue totalmente, total, absoluta y rotundamente bajista, y sin ninguna posibilidad de que cambie de sesgo de bajista alcista, al menos a corto plazo. Mañana, además, la sesión europea, pues va a estar muy condicionada por la fiesta en Estados Unidos, nos puede dar por dos cosas. Una, que salgan noticias favorables o desfavorables con los frentes que tenemos abiertos, o sea, Italia sobre todo, algo de la guerra comercial, y nos lo tomemos a la tremenda porque va a haber mucho menos volumen de lo normal, o que directamente tengamos una sesión de muermo total, mañana y pasado, al faltarnos las referencias habituales que tenemos en Estados Unidos. Eso será un poco la clave del próximo día tras este rebote. Si les parece, vamos a terminar, que hoy no hay mucho más que hablar, con el repaso al Dow Jones y al Ibex. En el Dow Jones tenemos a Caterpillar, fabricante de maquinaria, más 2,26%, fabricante de artículos deportivos Nike, más 1,79%, y el gigante tecnológico Microsoft con más 1,69%, también Dow DePont con más 1,69%, y la casa de tarjetas de crédito Visa con más 1,46%, todo bastante tranquilo. El único que está bajando, pues los únicos, los más defensivos, Johnson & Johnson que es muy defensivo, menos 2,45%, Coca-Cola más defensivo imposible, menos 0,81%, Procter también muy defensivo, en fin, lo normal que ha pasado en otros mercados. En el Ibex, pues tenemos a Cia Automotive, aprovechándose de la subida que ha tenido el sector de automoción con una ganancia del 2,62%, Inditex, más 2,49%, ArcelorMittal, más 2,32%, Inmobiliaria Colonial, que ha dado hoy algunos hechos corporativos relevantes, más 2,24%, y los bancos, pues también bien, todos con subidas bastante decentes. El peor, Endesa, y mal asunto es que haya reaccionado así en un día tan alcista, porque hoy Endesa ha dado su plan estratégico para los próximos años, y con esa bajada de 2,59%, pues no parece que haya despertado precisamente pasiones, con el plan estratégico, día que se apunta a un bombardeo siempre, menos 1,95%, y en general, todas las utilities hoy tienen el día flojo, también le puede haber influido eso a Endesa, aunque no tanto, está claro que el plan estratégico también ha influido, pues todas las utilities están en la parte roja del marcador, porque hoy no era día de defensivos, hoy era día de rebote, tras todas las bajadas tan fuertes que llevábamos en días anteriores. Tienen todas las claves, mañana les seguiremos informando en el vídeo de apertura. ¡Que descansen!